Todos los años se realizan análisis de las aguas, de los pozos de las aguas. Las que tienen agua de OCE, es OCE quien se encarga de ir haciendo el monitoreo. En las otras escuelas, que son la mayoría, es Bromatología de la Intendencia, que colabora con nosotros y siempre nos pasa un reporte de la situación del agua en las escuelas rurales, que en su mayoría, todas prácticamente, tienen problemas y no están aptas para el consumo. Entonces, en esos casos se gestiona, se hace una serie de pasos con el informe que daba Bromatología, el director calcula cuánta agua necesita, cuántos litros de agua necesita. En algunos casos es solamente para tomar y para preparar los alimentos, en otros casos es para todo, porque, claro, según lo que tenga el agua, se puede hervir capaz y puede servir para lavar los platos, por ejemplo. Y en otros casos no. Entonces, de acuerdo a eso y al asesoramiento de las nutricionistas, del equipo de nutricionistas, se pide determinada cantidad de agua para la escuela. Eso se gestiona, se hace la gestión y primaria. Todos los meses da ese dinero que se solicitó para la compra, lo compra el director al agua. ¿Cuántas escuelas son las que reciben este beneficio o esta ayuda? Todas menos una, todas, bueno, las de OCE no, las demás, todas menos una que recién inició la gestión este año, que no ha venido, pero en este, o sea, ¿cómo solucionamos eso? Hay muchas escuelas que les sobra agua, todos los meses les está sobrando. Entonces, por ahora está dando un poco de esto del remanente a la escuela que lo está necesitando. Pero ya se gestionó la partida y todas las escuelas van a tener su partida. ¿Hay escuelas que devuelven partidas por compra de agua? Sí, les sobra. Este mes, por ejemplo, hubo dos escuelas que no cobró la partida asignada, se devolvió el dinero, porque, bueno, evidentemente, porque les sobra el agua. No hay problemas este año y... Siempre la gestión depende del docente, en definitiva, que está en el lugar, ¿no? Sí, la gestión primera, digamos, cuando se gestiona y después para siempre viene la partida, hasta que se diga, bueno, cambió la situación, es una escuela que tiene el servicio de OCE, y en ese caso se manda a decir que no se mande más la partida.